Paro de 24 horas para el día 23 de julio anunció Aducesar en todo el departamento. La protesta se hará por el pésimo servicio de salud que presta la médico preventiva. Así lo anunció el docente Jorge Luis Rivera Horario, presidente de Aducesar. Aproximadamente 7.000 educadores en todo el departamento del Cesar estaremos al unísono acompañando este paro justo, entre otras cosas, y necesario para reclamarle a la FOSCAL, a la FIDU previsora y al Ministerio de Educación como fideicomitente. Falta de medicamento, falta de oportunidad en las citas con especialistas, en fin, tenemos hoy un servicio precario, por consiguiente el llamamiento a todo el magisterio del Cesar es a unirnos a este paro de 24 horas este 23 de julio. Si no hay solución a los peticionados a que se cumplan los términos de referencia contratado y que ellos firmaron, haremos acciones más contundentes en aras de preservar la salud y la vida del magisterio cesarense y su familia. Haremos visible este paro con movilizaciones, plantones donde nos prestan los servicios médicos asistenciales tanto en el municipio de Aguachica y en Valledupar, amén, de los municipios grandes donde se visibilizará el problema del pésimo servicio de salud que hoy nos presta la FOSCAL-Q, Fundación Médico Preventiva. Los profesores pidieron la comprensión de los padres de familia que no llevarán el 23 a sus hijos a la escuela. El paro se aprobó al terminar una asamblea de presidentes de sus directivas municipales. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas.